Por esta época las instituciones educativas celebraban con actos grandes y especiales la despedida de sus estudiantes y el momento más anhelado era el acto de graduación donde niños y jóvenes en compañía de sus padres y demás familia recibían con orgullo el diploma. Era una sola fiesta. Esto era una fiesta, esto era un momento supremamente especial de convivencia, de abrazos, de besos, de caricias con los estudiantes pero ahora nos tocó el puñito nada más a la distancia pero igualmente con la mejor intención como lo digo. La pandemia obligó a distanciarse y extrañar esos momentos de compartir que solo se viven en el colegio. Hoy después de varios meses estudiantes y docentes se vuelven a encontrar en medio de una ceremonia típica con muchas restricciones pero con la alegría de tener por fin el título en sus manos. Nos tocó de una manera pues totalmente diferente, muy felices de volvernos a encontrar con nuestro titular, con nuestros compañeros, con el rector y un momento muy feliz. De pequeño veía que los de 11 se graduaban y los de 10 le hacían la ceremonia, la fiesta y todo eso pues teníamos pensado eso pero pues ahora con esta pandemia, con esta situación, la verdad pues muy poco lo que se puede hacer y pues hemos logrado por lo menos sacar la graduación presencial. La verdad es que este momento es muy especial para nosotros los docentes, volver a encontrarnos con los estudiantes después, como usted lo dice, de tanto tiempo de ausencia en la institución y específicamente en este momento tan especial para ellos. La verdad es que la institución está haciendo un gran esfuerzo, haciendo y tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para brindarles a ellos este último momento en la institución que sea muy especial. La virtualidad ayudó a que cientos de estudiantes culminaran satisfactoriamente el año escolar pero al mismo tiempo fue un reto. Al principio era un poco difícil porque era algo que no esperábamos, era algo complicado, nunca lo hemos vivido pero con ayuda de nuestro titular, del reto y con todo el grupo administrativo del colegio pudimos lograrlo. Y como padre de familia pues fue un poco difícil porque había que estar aparte de la jornada laboral del padre había que estar también llegar a tiempo para estar ahí en el acompañamiento con ellos y esperar que todas las cosas salieran en éxito y en bien como han salido, gracias a Dios. A celebrar en casa pero de manera muy responsable. Sí, a celebrar en casa de manera responsable. La verdad que la institución ha sido muy responsable y nos ha permitido acompañarlos. En muy poco tiempo y acatando las medidas de bioseguridad se entregó por pequeños grupos el diploma dentro de la institución educativa siguiendo el aforo estipulado.